Egastes Walkman. El barbero del Titanic, me disponía a bajar un bote cuando el barco se hundió de repente por la proa y se produjo un torrente de agua. ¿Qué me arrastró por la borda? Empecé a nadar en busca de algún objeto en el agua estaba oscuro, esto fue alrededor de la 1.50 hora AM. Mi reloj se detuvo en ese momento por el agua, estaba a unos 16 FT del barco. Cuando oí una segunda explosión, creo que las calderas estallaron más o menos en la mitad del barco. La explosión me lanzó hacia el objeto oscuro al que nadaba, que resultó ser una tumbona a la que conseguí subirme. Maud Zinkac. Pasajera de segunda clase, escribe a su madre esta carta a bordo del crepacie, me he salvado, pero lo he perdido todo. Sin embargo, debo estar agradecida por mi vida, no tengo ni un céntimo ni ropa. Me echaron a bordo de un bote en camisón y botas. Estuvimos seis horas en ese barquito en medio del océano y estaba casi congelada cuando no recogieron. Fuimos rescatados por un barco que pasaba. El crepacie el Titanic chocó justo antes de medianoche y se hundió a las dos horas. Había más de mil personas a bordo cuando naufragó. Podíamos oír los gritos de los hombres mientras el Titanic se hundía. Creo que hay cientos de abogados, volveré a escribirle lo antes posible, no sé dónde nos alojara cuando lleguemos tu cariñosa. Ramón Artagaveitia. Setenta y dos años, viaja de regreso a Uruguay tras visitar a su familia en Europa. No ha estado en un barco en alta mar desde que sobrevivió al hundimiento del S.A. América en 1871. Aún sufre pesadillas, cerré los ojos y subí a bordo de este enorme barco. Mi camarote es muy cómodo y se calienta con electricidad. Se enciende durante la noche porque hace mucho frío. No te imaginas Enrique la seguridad que da el telégrafo cuando se hundió el América, nadie respondió a las cosas pidiendo auxilio, ahora con un telégrafo a bordo. Eso no volverá a ocurrir. Podemos comunicarnos instantáneamente con todo el mundo. Ramón no sobrevivió a la tragedia, su cuerpo fue recuperado y enterrado en Uruguay. Eva Hart. Entonces fuimos rescatados, como ya sabe al amanecer por el otro barco, el carpacho, la recogida de la gente que estaba en los botes en medio del océano fue algo terrible. Los botes se pusieron al costado del barco de lo que nos parecía un barco enorme. El carpacho era un barco pequeño, pero resultaba muy grande visto desde allá abajo. No sabíamos cómo nos las arreglaríamos para subir a bordo. No había una pasarela como la que se tiene en tierra, así que abrieron un... Yo no sé si la palabra correcta es un portón en el costado del barco por donde se cargan las mercancías y lanzaron escaleras de cuerda. A la gente como mi madre no le resultaba fácil trepar por ellas en medio del océano hasta la cubierta de arriba. Ella me dijo que había sido una cosa terrible. Los marineros de abajo mantenían sujeta la escalera. Luego desapareció. Después oímos los gritos espantosos de la gente que se iba a ahogar, fue terrible y después, debido a que nuestro bote iba muy sobrecargado, el oficial llamó a los otros botes para que se acercaran y transbordó algunos de nosotros. Así fui separada de mi madre y eso es una cosa terrible para una niña. Los sonidos más horribles eran los de la gente que se ahogaba sus gritos de angustia, vi cómo iban desapareciendo. Mi madre me preguntaba algunas veces años después que si recordaba aquellos gritos, yo le contestaba que sí y ella decía, ¿pero te acuerdas del silencio que siguió a continuación? Y tenía mucha razón. El mundo entero parecía haberse desvanecido. Aquella noche las luces desaparecieron, el buque desapareció, los ruidos desaparecieron, fue espantoso. Pánico creciente en el barco. No hubo pánico al principio cuando se lanzaron los primeros botes, si lo hubo abajo en el agua, estábamos en medio del océano. La gente gritaba, asustada. Puede imaginarse lo que suponía salir de sus cabinas, correr a cubierta, subirse a aquellos botes y lanzarse al agua. Allí sí que hubo pánico en los primeros momentos no había suficiente gente para llenar los botes porque los pasajeros no estaban asustados. Después, cuando se dieron cuenta del peligro y de que no había botes para todos fue cuando comenzó el pánico. Mi padre volvió enseguida de la cubierta de botes al darse cuenta de lo que estaba pasando. Bajó por el ascensor. Cuando llegó me envolvió en una manta como si fuera un bebé. Yo no dije nada. Luego le pregunté a mi madre qué estaba ocurriendo, pero ella me dijo que me callara, que ella tampoco sabía lo que pasaba, pero que era algo terrible. Madre puso un abrigo muy grueso sobre mi madre, él se puso otro y los tres salimos de la cabina hacia la cubierta de los botes salvavidas. Si no hubiéramos hecho eso en aquel momento, yo dudo de que pudiera estar hablando hoy con usted. Mi padre se dirigió a un oficial y el oficial le dijo, ahora tienen que ir a los botes, pero mañana quiero verlos a bordo para el desayuno. Como vemos al principio, no se creía que el barco se iba a hundir. Charles Ayers Romain. Pasajero de primera clase. Habíamos estado todo el día atravesando el hielo y yo había estado paseando en la cubierta, me entró frío y entré dentro para tomar algo caliente antes de acostarme. De repente se movió todo y me llevé un susto y lo primero que pensé fue que habíamos chocado contra un iceberg más grande de lo habitual. El barco se inclinó de repente tan bruscamente. Que mis cosas se deslizaron de la mesa, entonces se oyó un grito, nos hundimos y las luces se parpadearon un par de veces, ni siquiera entonces cundió el pánico, aunque hubo mucha prisa hacia los botes cuando los empezaron a bajar, los oficiales al mando ordenaron las mujeres y los niños primero y los hombres se quedaron atrás. Pocos de nosotros. Incluso entonces pensamos que hubiera un peligro real. MRS Lieax. Pasajera de tercera clase con nuestro bote a poca distancia del Titanic, pude ver claramente el gran barco mientras se hundía y las escenas son demasiado horribles para relatarlas. Los pasajeros y la tripulación rezaban, muchos lloraban y los gritos se oían claramente vía al Capitán Smith subir al último bote, pero inmediatamente volvió al barco, luego volvió a subir al bote salvavidas, pero se dio la vuelta al ver que el agua pasaba por encima de la cubierta. Volvió y se hundió con él. Curiosos relatos sobre el Capitán, ¿verdad tú qué opinas? ¿Crees que se confundiría con un pasajero o realmente tuvo la idea de sobrevivir? Miss Roberta Mahoney. Pasajera de primera clase. Un enjambre de pasajeros me llevó a la cubierta del barco y nunca olvidaré el extraño espectáculo que se presentó ante mis ojos. Había trozos de hielo por toda la cubierta y grupos de hombres y mujeres de aspecto demacrado y temeroso en traje de noche o con extrañas prendas puestas apresuradamente. Algunos de ellos hablaban con calma, creyendo firmemente que los compartimentos estancos salvarían al Titanic del hundimiento. Otros estaban mudos de terror acurrucados unos junto a otros en silencio había hombres que juraban y mujeres que sollozaban en silencio y supe que muchos de ellos. Ofrecerán como nunca antes lo habían hecho, pero no había pánico y yo, con la fortaleza de la juventud, miraba asombrada. Freacroc, mayordomo del Titanic después de que chocamos, salí y vi el iceberg pasando por el lado de Estribor, luego regresé y fui a todos los camarotes para ver que todos los pasajeros estuvieran levantados y los llamé a todos y mientras iba de un lado a otro, salieron el señor y la señora Bisop y me preguntaron qué pasaba. Les dije que habíamos chocado con un trozo de hielo, les dije que volvieran a sus habitaciones y se vistieran que no creía que hubiera ningún peligro inmediato. Después subió un caballero, regresó y me dijo que era grave que habían dicho a los pasajeros que se pusieran los chalecos salvavidas. ¿Qué te parece? Y habiendo testigos que vieron el iceberg, aún hay gente que dice que no fue un iceberg.